2 Lottery 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 Por el río de Mosca Barroa Torquipa Escuchando Vientos Nuevos Verano Atardecen Soldados a pasar Escuchando Vientos Nuevos 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 Se achica el mundo más ¿Quién iba a creer Que fuéramos tú y yo Hermanos El futuro ya se ve Se puede hasta tocar Soplando con los vientos nuevos Llévame a la magia Del momento de la gloria Donde los niños de mañana soñarán Las ganas que vendrán Las ganas que vendrán